El juez que está atendiendo El caso de Santa Mariano de la Cruz Que tomen carta en el asunto Que mi madre tiene son siete meses presa ahí sin saber nada Y que lean la autopsia porque ya salió De que cuando ella se levantara la llamaran Para decirle que en la galería de su casa había un muerto También estamos incómodos porque queremos que se conozca El resultado de la necrosia Y a nosotros nos duele Berto también Porque no lo vamos a negar Pero que se aclareca esto Que busquen el culpable porque ella es inocente